Hola chicos, aquí estamos con la Mami Crispy y dos pequeñitos que se llaman Trancas y Barrancas para explicaros el sistema digestivo de las cobayas. Como yo creo que todos sabéis, las cobayas son animales herbívoros y se alimentan de un montón de plantas y vegetales distintos, que yo os voy a explicar por orden de importancia son los siguientes. Lo primero, el heno. El heno tiene que ser fibroso para ayudar al desgaste dental. Es la primera cosa más importante que os quería explicar. A las cobayas les crecen los dientes toda la vida y para desgastarlas necesitan henos, henos fibrosos, entonces cuando ellos cogen la fibrita de heno y la empiezan a rober, eso ayuda a que los dientes se vayan desgastando, porque crecen toda la vida y por tanto se tienen que desgastar toda la vida. La siguiente cosa importante es una buena alimentación con verduras y frutas frescas. Aquí os pongo más o menos un ejemplo, una macedonia de todo lo que puede llevar. Cuanto más variado mejor, porque sabéis que las cobayas, al igual que las personas, no sintetizamos nuestra propia vitamina C y la tenemos que tomar externa. Y la mejor manera de hacerlo es con fruta y verdura fresca. Y por último, os voy a enseñar aquí el pienso, más o menos un pienso que podría ser un pellet variado con un poquito de cereal, que nosotros recomendamos administrarlo fundamentalmente por las tardes, noches y además hay que tener un poco de cuidado, porque algunas de ellas se vuelven un poco gordas porque les gusta demasiado el pienso. Entonces el pienso siempre reaccionado, normalmente la mayoría de las marcas os van a poner en la bolsa cuánto tienen que comer por día y principalmente por la tarde o noche es cuando mejor les va a sentar. Todo este pool de cosas que van a comer, lo meten dentro del organismo y tienen un estómago, un primer estómago que es muy parecido al nuestro, donde van a hacer una primera digestión, pero ellas pueden alimentarse de tantas verduras gracias a que en el intestino grueso existe una dilatación, una especie de saco, donde van a fermentar toda esta comida y donde ellas pueden sacar realmente sus propios nutrientes. Así que bueno, con esta breve explicación, pero yo creo que ha quedado bastante claro, nos vamos a despedir y espero que a partir de ahora se alimenten mucho mejor y las cuidéis mucho mejor. Gracias. Gracias.